Siempre con alguna novedad, siempre con algún aporte a la belleza de la mujer. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente. En esta semana tenemos un nuevo lanzamiento de Revlon para las uñas. Vamos a poner las manos en primer plano. Exactamente, es por eso que Revlon propone unos esmaltes fortalecedores, con brillo, para un acabado profesional. ¿Alguna otra característica tiene este producto? Sí, es múltiples beneficios. El producto C es por eso que es una base con color, fortalecedor y tiene un acabado top coat para lograr un acabado, como bien dijimos, profesional en casa. ¿Todo en un mismo producto? Todo en un mismo producto, tiene vitaminas y tiene también un cepillo particular para poder tener más precisión en la aplicación y desempeñar mejor el esmalte. Vemos colores muy brillantes, parece como algo atípico del otoño-invierno. Sí, realmente, pero también es la nueva propuesta, es el lanzamiento en todas las líneas y bueno, Revlon no se queda atrás, por supuesto. También tiene colores clásicos, también pensado para las mujeres que no se animan a tanto, pero la propuesta es colores vibrantes, colores llamativos, colores por ahí pensados más para verano. Gracias.